¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Lucha Libre de Teleconce. Aquí una vez más su servidor Israel Bala y ¿qué más? Ahora sí que estamos iniciando rápidamente, pues ahora sí que ya es jueves, afortunadamente ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, fin de semana y nada más y menos, pues le vamos a tener lo mejor de lo mejor aquí en su página y nada más y menos, hoy nos toca arena, arena Roberto Paz, vamos a estar reanimando unas luchas que se vivieron anteriormente, incluso vamos a, incluso como pueden ver en el título, vamos a ver una chica tormenta, una chica explosiva y también ahora sí que, pues bueno, bueno, me estoy adelantando, voy a agarrar un poco de silencio porque vamos a arrancar con las primeras luchas, no vamos a ir rápida, rápidamente hacia la lucha superestelar, claro que no, incluso a todas las personas que nos están viendo, a las personas que nos están acompañando, recuerden en compartir, en dejar su reacción, incluso pues ahora sí que nos puedan compartir desde donde nos están viendo y ahora sí que después de tanta explicación, a mi lado derecho, como siempre se encuentra mi compañero el buen Jos Daniels. Muchísimas gracias, nada más y menos, estamos en este gran evento, de arena Roberto Paz, como todos los jueves en transmisión, cada semana transmitimos martes de arena Toraltecas, miércoles de arena Guadalajara y hoy jueves de arena Roberto Paz, rumbo al evento de lucha manilla que se acerca, gran evento, tenemos esta en una noche, de arena Roberto Paz. Así es, nada más y menos, estamos viendo ahí en pantalla, la primera lucha de esta noche, estamos viendo ahí claramente un Roberto Paz Jr., allá a lo lejos también estamos alcanzando a ver un cometa galáctico, también nada más y menos un Demencia, pero pues ahora sí que rápidamente están iniciando, estamos arrancando con todo, Jos Daniels. Sí, estamos arrancando con todo, un saludo para la misma Pantera, Francisco Javier Muñoz Ayala, que nos está viendo, también Gómez Angie, que nos está viendo, que dice buenas noches, saludos a todos que nos ven a través de lucha libre selección 11, y así arrancamos con esta lucha de arena Roberto Paz en el UG, como vemos que el mismo cometa galáctico trata de atacar con ese torniquete al mismo Rudy Santana, Rudy Santina lo lleva hacia la misma lona, y inmediatamente vemos cómo la ha complicado, ahora sí, al estilo del cangrejo, al mismo cometa galáctico. Estamos viendo las acciones, mi host Daniels, nada más y menos, cometa galáctico, se está buscando la manera de cómo defenderse, pero es abrumador el castigo que estamos contemplando, nada más y menos, Rudy Santana, que está llegando con toda la actitud, con toda la energía, y así es como inicia el conteo que dice 1, 2, pero nada, afortunadamente, cometa galáctico buscó la manera de liberarse, de poder romper ese castigo, y lo encontró, y nada más y menos estamos escuchando al público gritando una y otra vez su nombre, cometa galáctico, cometa galáctico, y así es como estamos continuando con las acciones, vemos cómo tan solo lo está llevando muy muy cercas de la misma lona, y así es como tan solo lo doblegó, tomándolo del antebrazo, y nada más y menos, ahí estamos viendo cómo cometa galáctico busca la manera de poder defenderse, tremendo contraataque que estamos viendo, y así estamos viendo con variante al estilo de cangrejo, que se defiende, pero pues nada, estamos continuando viendo las acciones. Sí, tremendas acciones que estamos viendo, cómo Rudy Santana está dominando al mismo cometa galáctico con torniquete, lo lleva una vez más, busca el impulso, ahora sí vuelve a invertir ese torniquete para el mismo cometa galáctico, creo que no se salva de los castigos, el mismo cometa galáctico de Rudy Santana, enganche que lo buscas en la lona, y el mismo Rudy Santana está reclamando, renegando, diciendo que le acaban de jalar el mismo pelo a Israel Bala, y a todos que nos acompañan a través de Lucha Libre de Selegonce, ayúdanos a comentar desde dónde nos están viendo, desde dónde, desde qué municipio, desde qué estado, nos están viendo a través de Lucha Libre de Selegonce, en esta transmisión de Arena Roberto Paz. Así es, muchísimas gracias, incluso a todas las personas que nos están viendo, ahí estamos viendo cómo continúan estas acciones, afortunadamente cometa galáctico, como siempre, este muchacho buscando la manera cómo castigar de una manera tan rápida, tan eficaz, incluso estamos viendo cómo Rudy Santana, tan solo se queja, ahora sí que patalea para poder romper con ese castigo, pero nada, ahora sí que continuamos con estas acciones, cómo lo toma por la espalda, pero Rudy Santana fue bastante inteligente derribándolo, ahora sigue poniéndole el pie, y así es como estamos continuando, llega rápidamente, así es como cometa galáctico se está defendiendo y lo sorprende con ese gancho. Fíjate que estamos viendo la juventud contra la experiencia, un agro-man, un Roberto Paz Jr., Indio Cherokee, y un cometa galáctico, un Luxor, también Dark Pain, creo que estamos viendo la excelencia de Lucha Libre, vamos a ver cómo el vino Indio Cherokee va a tratar de disfrutar con los raquetazos, hay que recordar que ese se convirtió en el rey de raquetazo, el mismo Indio Cherokee se convirtió en el rey de raquetazo, va a enfrentar al mismo Luxor, y aquí dice Gómez Alli, arriba Rudy Santana, Rudy Rudy. Nada más y menos, ahora sí que estamos viendo cómo Luxor lo está tomando desde la espalda, desde la parte de atrás, nada más y menos, Indio Cherokee se está defendiendo de una manera impresionante, cómo lo sorprendió con ese torniquete, a ese mismo brazo, tan solo busca la manera de cómo derribarlo y lo encontró, así es como lo está torturando y Indio Cherokee está muy muy por, bastante lejos, ahora sí que su contrincante, pero estamos viendo cómo la acaban, casi casi lo querían asfixiar y estamos viendo cómo Dark Pain acaba de ingresar al cuadrilátero, quejándose, quejándose que ahora sí que uno de los compañeros de Indio Cherokee, lo estaban asfixiando. Y vemos un ansioso de Shot Kraken que quiere entrar sobre esta lucha, Shot Kraken, y vemos cómo el mismo Luxor está cazando al mismo Indio Cherokee, el rey de raquetazo en su momento está castigando la antipierna del mismo Luxor, ahora sí Indio Cherokee, el hombre de la experiencia sobre esta lucha, castiga con patadas al mismo Indio Cherokee, en posición de lucha, este Luxor que acaba de regresar a la lucha libre recientemente, y que vemos que inmediatamente, cómo lo castiga con enganche al mismo Indio Cherokee, inmediatamente busca las balas planas, Indio Cherokee, la sensación de esta noche es el hombre del requetazo, Cherokee va a buscar unas más con ese tremendo lazo para el mismo Luxor, y trata de, pues de invadir la agrupación del otro esquinero de los compañeros, como es Shot Kraken, y también ha ido, también el Dark Pain. Nada más y menos, estamos viendo cómo se acaba de salir todo el control, host Daniels, estamos viendo un Roberto Paz Jr., cómo ingresa, ahí amenazando al mismo referee, cuidado referee, pero nada más y menos, Ruy Santana regresa hacia el mismo cometa galáctico, y le a su merecido, sacándolo de la misma lona, solamente le queda de otra rodar y rodar hasta salirse del ring, y estamos viendo cómo se están llevando estas acciones, cómo por parte del bando rudo, está dominando, está castigando a sus contrincantes. Un saludo para Diamante Negro, que nos está viendo a través de Luchas de Leo XI, también la misma Pantera, vemos cómo castiga a Ale Romano, al mismo Luxor, ahora sí, tremendo raquetazo que le acaba de dar Cherokee, al mismo Shot Kraken, y ese Roberto Paz Jr., que tiene, tenemos, ha asustado a nuestro camarógrafo que está en las gradas, y lo va a llevar con nuestro camarógrafo que está, se encuentra una vez más arriba. Así es, ahora sí que, al parecer, Roberto Paz Jr., viene una vez más con el camarógrafo, ya le tiene mucho cariño, ya le tiene, ahora sí que lo conoce desde hace bastante tiempo, y así es como llega con el camarógrafo, para poder contemplar cómo le están rasgando la máscara, cómo se le está incluso intentando romper, José Daniels, y ahí el público como siempre defendiendo, Roberto Paz Jr., está ahora sí bastante demente en esta noche. Sí, totalmente demente, creo que vemos cómo Roberto Paz Jr. quiere demostrarle al público de Luchas de Leo XI, de cómo está masacrando a Dark Pain, tratándole a abrirle el hocico como decían nuestros compañeros, y Roberto Paz Jr., que está luciéndose como lo mejor de lo mejor, de arriba el Atlas. Ahora sí que comentó, arriba los rojinegros, y así es como continúan las acciones, estamos viendo un rubio de Santana, que ya le tiene, que ya le tenía bastante ganas al mismo cometa galáctico, Roberto Paz Jr., como siempre, luciéndose tanto abajo como arriba el cuadrilátero Indy Cherokee, y estamos viendo cómo está castigando, utilizando las cuerdas para poder doblegar a su contrincante. Para doblegar a su oponente, su contrincante, y vemos cómo, pues han creado un caos debajo del ring, querido Israel Bala, cómo siguen castigando a sus rivales, pues debajo del ring creo que se han cometido, pues una persecución de dominio para estos hombres, que no respondan a los castigos, un Ruiz Santana, que se luce con requetazas a ese Dark Pain, que está lastimado, tiene una lesión en el antebrazo, pero parece que no le importa el antebrazo que tiene lastimado Dark Pain, por parte de la porra de NDO, lo acaba de casi tumbar la misma cerveza, que es sagrada para nosotros. Ahora sí que NDO, ellos como siempre llegan con toda la actitud, con la cheva en mano, y ahora sí que con la otra mano, portan un cigarrito de seguro, y nada más y menos, es sumamente sagrado para ellos. Sí, tremendamente sagrado, cómo están gozando de este combate, el mismo Ale Romano, Ruiz Santana, pues están gozando de cómo castigan a Cometa Galáctico, frente a la porra de NDO, la estrangulación ahí, en la misma ceja del coelátero, creo que Cometa Galáctico parece que tiene un pleito casado con el mismo Ruiz Santana, que lo veremos este mañana, este viernes, veremos a Roberto Paz, un mano a mano entre Cometa Galáctico y Ruiz Santana. Así, ahora sí que ya lo escucharon, mi gente, no se lo pierdan, y nada más y menos, hoy por hoy vamos a disfrutar lo que se vivió el viernes pasado, y así es como tan solo lo recibe a Ruiz Santana, damas y caballeros, ahí estamos viendo cómo llega con esa tremenda mortal hacia adelante, Cometa Galáctico, como siempre, tan recio, tan rápido, ahí cuidado con los de la primera fila, vuelo tras vuelo que estamos viendo, José Daniels, esto se está poniendo súper candente, nada más y menos, sale duamente, duamente, tremendo mortal hacia adelante, y así mismo, estamos hablando entre un tope, entre la segunda y tercera cuerda, esto se está poniendo muy interesante, estilo de casita, José Daniels, ahora sí que se rompió, Roberto Paz Jr., no se deja contra Luxor, así es como una vez más, lo tiene, pero tan solo se mueve y se mueve para quitarse. Y claro que sí vemos cómo decodifica Luxor, el mismo Roberto Paz Jr., la complicación sobre la lona, creo que nadie se da cuenta que quién va a ganar sobre esta lucha, creo que se resiste a los castigos el mismo Roberto Paz Jr., sigue todavía Cometa Galáctico castigando a Rueda Santana, lo regresan, lo retornan, hacia arriba del guaylátero, y qué más, también le toca raquetazo al mismo Cherokee, es un error que Cherokee está siendo raquetado por estos jóvenes, experiencia de la lucha libre, porque la juventud, creo que está castigando recientemente a Cherokee, y en cualquier momento a Cherokee se lo puede regresar tres veces más fuerte. Es correcto, estamos hablando que fue el ex rey del raquetazo, obviamente hoy en día sigue dando unos buenos raquetazos, ¿por qué no? Pero ahora sí que en la actualidad estamos hablando que Rayman hoy por hoy se proclama aquí en Jalisco el rey del raquetazo. Y tiene un Rayman, un Steel también, Cherokee son de los tres hombres más pesados de la mano de raquetazos, vamos a ver cómo el ex romano sigue castigando, pues con zancadilla al mismo Dark Pain, lo lleva una vez más con enganche, creo que busca escalerita al cielo, una vez más lo lleva el mismo Dark Pain hacia el saque de mantequilla para el mismo romano, lo engaña con ese lance. Ahora sí que llegó bastante, ahora sí como dirían, llegó muy farsante, lo acaba de engañar de una manera impresionante al ex romano, no le quedó de otra de poder, ahora sí de moverse para no, que no le teque ese mal golpe. Cuidado con nuestro camarógrafo, parece que pues tiene cosas pendientes Roberto Paz Junior con nuestro camarógrafo sobre esta lucha y vamos a ver cómo Cometa Galáctico está buscando afición para apoyar a sus ídolos, pero vamos cómo brinca por encima del mismo Ruiz Santana, ahora sí busca entre las cuerdas, le sortea entre las cuerdas hacia Cometa Galáctico, le da el pase, juego de cuerdas, impresiona a Ruiz Santana, engaña una vez más, dispareja el tremendo tijerazo que lleva a Ruiz Santana, destaca de mantequilla y va a volar, va a volar y creo que lo engañó. Tan solo lo engañó, ahora sí que estamos viendo cómo Cometa Galáctico está dominando arriba del cuadrilátero por parte del bando rudo, al parecer no sé lo que están tramando o lo que están pensando, tan solo se quedan no en su esquina sino que están bastante regados, ahora sí que estamos viendo un indio Cherokee que acaba de ingresar al cuadrilátero una vez más y ahí estamos viendo que rápidamente inician estas acciones como tan solo lo salta de una manera tan fenomenal, así es como lo toma, se van hacia el esquinero, lo acaba de engañar, rápido, rápido, que llega sumamente rápido tomando con esa, con esa resortea utilizando las cuerdas a su favor y utilizando ese gancho. Sí, 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 ahora sí creo que vemos que Cherokee está poniendo las reglas sobre este ring, creo que está buscando la mirada, la mirada es Cometa, la mirada es Shot Crocker o también para Dark Pain y aquí va entrando el rojinegro en contra de Shot Crocker que ahora sí creo que está tratando de impresionar al público de Arena Roberto Paz, la primera vez que veo Shot Crocker y el mío Roberto Paz Jr. bailando, parece que trae la mamba o no sé qué sonido trae, en su mismo sonido, en sus mismos oídos. Ahora sí que como siempre con esa candela llega con toda la actitud ante el público Roberto Paz Jr., nada más y menos estamos hablando el chaburruco de hoy en día 2021 y pues ahora sí que estamos viendo cómo lo está dominando, le está demostrando de dónde viene pero tremendas acciones, ahora sí que sorpresas que estamos viendo, cómo lo sorprende con esas tijeras, hasta le acaba de quitar la gorra, así es como lo toma para poderle, para poder darle patada tras patada, va hacia el esquinero, utiliza las cuerdas a su favor y lo sorprende con ese gancho. Me impresionó querido Israel Vanna, Shot Crocker, creo que es uno de los luchadores que por primera vez lo vemos aquí en la arena Roberto Paz, pero ve qué agilidad y habilidad que se carga este hombre que puede ser pues el próximo futuro de la lucha libre, Romano parece que trae la envidia a su favor, trae la envidia al mismo Romano de no ver pues a Shot Crocker de cómo brincar y saltar por encima de las cuerdas y los aficionados se están metiendo con parte de este integrante de la peste Tapatía de Guadalajara, Jalisco. Así es, estamos hablando que pues este muchacho que ya tiene pues algo, ahora sí que es su tiempo, pero ahora sí que estamos viendo cómo rápidamente Alex Romano se acaba de equivocar, tremenda equivocación, así es como tan solo estamos viendo equivocación tras equivocación José Daniels, no sé si esto está planeado o si incluso es a propósito, pero tan solo Cometa Galáctico vino con la intención, ahora sí que llegar con patadas al mismo Rube Santana y el último en caer fue Roberto Paz Jr. Un Cometa Galáctico que se ha convertido en un ídolo, ganador de la Copa, argentino, y ahora sí vamos a ver cómo están reingresando al mismo Luxor de Alex Romano, parece que se ha quedado pues una, tres luchadores dentro del Guadalajara, ¿qué va a suceder? Luxor trata de atacar al mismo Rube Santana, se ha quedado solo sobre la lona y ahora sí lo van a resortear entre esquina a esquina de costa a costa y creo que vamos a ver cómo Romano va a preparar mientras la discusión la legata entre el mismo Luxor, entre el mismo también, el mismo Rey Santana, Cherokee creo que dice prepáramelo, prepáramelo porque vamos a una lucha de excelencia. Así es, así es mis hermanos Daniels, ahora sí que estamos viendo cómo se están llevando las acciones, cómo se lleva ese choque de cuerpos, choque de masas, una vez más los están preparando para sí mismos, están ahí en el esquinero, va rápido, 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 pero tan solo se frenan, ahora sí que tremenda equivocación, se están preparando para hacer la estrella, la estrella de Joss Daniels. Sí, creo que así a todos los aficionados, ayudas a comentar para dónde se encuentran, dónde están, quién es su luchador favorito, a quién van a ver próximamente, en el evento de luchamanía y ahora sí la gran estrella que estamos viendo, la estrella fugaz, el fugaz es Roberto Paz Jr., al estilo, creo que lo va a llevar ahí, dominando muy bien a la perfección. Así es, ahora sí que estamos viendo cómo si se riendo o no se rinde, al parecer, señoras y señores, estamos viendo quién se está llevando esta victoria, incluso ahí, como nos estaba comentando, una vez más el Gómez, Gómez Angi, que nos está acompañando, arriba los rudos. Arriba los rudos, mejor arriba los técnicos, vamos a ver cómo lo lleva entre las cuerdas sorteando, lo va a llevar hacia la lona, Roberto Paz Jr., y también Rudy Santana, creo que tienen preparado un castigo impresionante para ambos, y lo van a llevar hacia la lona, esto puede terminar en culminación de esta lucha, y venimos con un cartel de excelencia esta misma noche, vamos a ver qué va a suceder sobre esta lucha, creo que se están resistiendo los castigos, soportando, pues cada uno, a los golpes de cada luchador, y el castigo que no deja en paz, o sea, los rivales sobre esta lucha, y se están integrando también Romano. ¡Wow! Ahora sí que tremenda combinación que estamos viendo, esta variante que está aplicando, nada más y menos, ahora sí que acaba, estamos viendo cómo, ahora sí se está preparando, inicia el conteo que dice, 1, 2, y casi número 3, hace unos instantes, José Anes, me dejé llevar por la pinta, por las manos del mismo referee, yo pensé por un instante que ya se había acabado todo esto, pero nada, tan solo esto continúa, esto todavía sigue en la jugada, y ahora sí que vamos a ver a continuación quién se va a llevar esa victoria a su casa. Sí, vamos a ver quién se va a dar la victoria, estamos a punto de terminar siendo la presión de esta noche, el gran esquema que estamos viendo, ambos buscan el enganche a perfección sobre esta lucha, vamos a ver inmediatamente, busca el lance Dark Pain, y creo que ahora sí, vamos a ver cómo se va a buscar el lance, el mismo Dark Pain, se lanza por encima a su oponente, y ahora sí, creo que viene Shotcracker volando con ese mortal impresionante. Acabamos de ver tremendo mortal hacia adelante, y nada más y menos, estamos viendo cómo cometa galáctico, está ahí en el cuadrilátero, inicia el contacto que dice 1, 2, y casi número 3, casi por un momento se acababa todo esto, pero nada, porque continúan las acciones bastante rápidas, bastante ágiles, 1, 2, y número 2, hasta ahí, José Anes, ahora sí que me estoy comiendo las uñas de los dedos, para ver quién va a ser el ganador de esta noche. Sí, creo que sí, creo que a Rudy Santana se está equivocando, ¡Oye! ¡Oh! No, 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 pero qué es lo que está pasando, el público está diciendo, el referee no se dio cuenta, tremendo foul que le acaba de aplicar Rudy Santana a cometa galáctico, y ahora sí que, compañeros Daniels, estamos viendo cómo por parte del bando rudo se está llevando esa victoria, una victoria bastante, bastante sucia. Creo que me haya quedado incontento si estuviera Alberto Enrique, diría, pues que Rudy Santana ganó bien, pero creo que, pues, no ha ganado muy bien, a mi parecer no ganó bien Rudy Santana, y parece que vamos a ver este mismo viernes de Arena Roberto Paz, el mano a mano que se está pactando entre Rudy Santana y cometa galáctico, creo que la experiencia, dice Rudy Santana, tengo colmillo, y creo que así vemos cómo están tratando de humillar al mismo cometa galáctico, con patadas por parte de Rudy Santana. Ahora sí que estamos viendo cómo le acaba de arrebatar la máscara a Joss Daniels, incluso ahí estamos viendo cómo Roberto Paz Jr. le está ayudando a Rudy Santana a zapatear con ese estilo de tapatío, jarabe tapatío, ahora sí que, pues, nada más y menos los rudos como siempre ahí, arriba del cuadrilátero, demostrando de qué están hechos, y pues ahora sí que, volviendo a lo mismo Joss Daniels, incluso si hubiera estado aquí, nuestro compañero Alberto Enrique hubiera dicho, pues yo no vi ningún foul, yo no vi nada, ahora sí que se hace de la vista ciega. Sí, sí, eso de la vista ciega, creo que nada más y menos, gran lucha que acabamos de ver inmediatamente, pasaremos a la siguiente lucha de esta misma noche, que tenemos gran cartel de Arena Roberto Paz, jueves de Arena Roberto Paz, y mañana tendremos gran cartel de Arena Roberto Paz, que llega Midclan Jr., a los carteles de Arena Roberto Paz, un rey tritón, creo que vienen excelentes carteles, y ustedes no se deben despegar de los grandes carteles de Arena Roberto Paz, que está representando en esas mismas noches, y creo que tenemos gran semana de lucha libre, Arena Roberto Paz, tenemos Arena Tunaltecas, Arena Guajara, y tenemos también Arena Luis Verdía. Nada más y menos, recuerden, estamos al pendiente de todo, ahora sí que nos estamos esforzando muchísimo para poder traerles el mejor contenido, incluso ahorita en este pequeño instante vamos a pasar a leer los comentarios por parte de YouTube, acuérdense que también estamos transmitiendo en YouTube, y pues nada más y menos, ahí estamos teniendo un comentario por parte de José Rivas, que nos comenta, ya es muy tarde, ¿por qué empezaron tan tarde? Ahora sí que una disculpa hermanito por la hora, ahora sí que intentaremos transmitir lo más pronto posible, lo más temprano posible mejor. Aquí dice Mayra Elizalde, te amo Golden Fly, y creo que ahora sí patadas de Filomena que acaban de castigar a los oponentes, los insoportables, ahora sí recién patadas, gran esquema de estos luchadores, creo que Golden Fly tiene pues aficionados diciendo te amo. Ah, nada más y menos Golden Fly, el chamaco más placa, como diría su rola, ahora sí que él está dando con todo, pero ¿qué estamos viendo? Joss Daniel, hasta la chela se le cayó, nada más y menos, estamos viendo cómo tan solo no soltó el vaso, eso es de respetar, eso realmente es un borracho en potencia, cómo no se le cayó el vaso. Cómo no se le cayó el vaso, se le cayó otra cosa, pero vemos cómo el mismo Sobek lleva a Golden Fly, impresionantemente lo acaba de esquivar sin los golpes, espaldas planas y matan en la lucha muy rápido, vamos a ver cómo lo lleva, cómo castiga con ese castigo entre ambos. Ahora sí que acabamos de ver, pues vaya con todas las acciones, llegó con toda la actitud, nada más y menos, estamos viendo incluso un Sobek, pues muy llamativo, con colores muy muy llamativos, ¿o tú qué opinas? Sí, vemos un Sobek con colores llamativos que creo que vamos a ver inmediatamente un Magnus en contra de Danger King, los aficionados gritando, un Magnus que está regresando a su agrupación junto con Golden Fly y Chiris Jr., patado ahora sí de patada de cabrito, viene King Danger, ahora sí lo va a llevar de costa a costa, dominando, creo que el hombre que tiene la dominación es el mismo Magnus con ese lazo, lo va a impresionar, ahora sí, creo que no tiene nada en su espalda, es la sombra del mismo King Danger y viene la sombra del mismo Magnus, lo engaña con ese tremendo enganche y se resbala un poquito. Calma que no pasa nada, tan solo es un descuido, tan solo fue un resbalón, ahora sí que ahora sí que nada más y menos suele pasar, no es algo fuera del otro, algo de pues fuera de rutina se podría decir así, pero pues ahora sí que estamos viendo Chiris Dragon como se está arribando al cuadrilátero nada más y menos, está empezando las acciones con King Danger y pues ahora sí que vamos a leer un poquito los comentarios por parte de Facebook que nos comenta, ahora sí que Oscar Daniel que nos está acompañando como siempre nos dice, este horario está bien, yo incluso yo opino que estaría como bastante bien, como a las 9 de la noche, ¿no? José Daniel, empezar más o menos. Sí, estaría súper bien sobre ese evento, tremenda chilena que acaba de conectar el mismo Chiris Junior a King Danger, estaría súper bien, 9 de la noche, esas funciones de la arena Roberto Paz, ahí lo lleva el hijo del Cossaco, el hijo del Cossaco va a buscar, lo llevan contra la jugadaría de los perros y ahora sí, qué lazo que acaba de castigar el hijo del Cossaco a Chiris Junior, lo van a llevar con ese changuito, lo lleva hacia la misma esquina, Chiris Junior se percata, esquiva el golpe, viene a impresionar con esas pinzas, querido Real Bala, en la lucha muy recia, al estilo Stroke Stein, y viene ahora sí, llevando estilo híbrido, con tijeras a Chiris Junior, y qué va a suceder, se topa con el mismo Golden Fly, el chamaco más flaca. Ese Golden Fly ahora sí que llega como siempre con toda la actitud, con toda candela, como siempre, así es como inicia las acciones rápidamente, Golden Fly solamente viene a impresionar, solamente quiere demostrar de dónde viene y de qué está hecho, sorprendiéndolo con esas tremendas tijeras en toda la cara. Y ahora sí vemos cómo lo va a llevar con esa tremenda pata de cabrito que tiene, ahora sí, tremenda Filomena, voladora, patada de J. Slip, va a impresionar este Zobeck, que parece un hombre de unos colores muy bonitos, que no sé cómo dirlo, pero viene con escalerita al cielo, lo busca con enganche, el mismo Zobeck, este luchador que hemos visto por parte de la arena tonaltecas, lo busca con enganche una vez más, al mismo Golden Fly, el hombre deseado por muchas mujeres, ahora sí va a enfrentar al mismo Magnus, este luchador Magnus, que tiene la mejor agilidad y habilidad de la lucha libre, que ha sido parte de promoción de victoria, patadas voladoras que lo acaba de conectar, busca las espaldas planas, el contó de 3, 1, 2, y parece que se resistan los castigos del mozo Beck. Bueno, 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 Jostanes, ahora sí que estamos viendo una lucha bastante movida, estamos viendo que estos luchadores se pusieron las pilas, y así es como lo sorprende con esa patada de cabrito, a una vez más, lo conecta con tremenda derechaza en toda la cara, y así estamos viendo cómo llega rápidamente, conectando hacia el rostro con esas patadas, y así estamos viendo cómo Magnum hacia el mismo Zobeck, Zobeck se le está pasando bastante mal, ahí lo está llevando al esquinero para pasarlo de costa a costa, así es como tan solo toma vuelo para recibirlo, con esa patada en el estómago, Golden Fly aprovecha la oportunidad, y también así estamos viendo Chirus Junior, cómo lo prepara para poder así llegar con esas estacas, pero bueno, no pasa nada, solamente fue un descuido, y así es como estamos viendo, tremenda combinación, trabajo en equipo, es lo que yo podría decir en esta lucha. The Crew, donde vemos que inmediatamente, un Zobeck totalmente cansado, lastimado, creo que Golden Fly, Chirus Junior, parte de Magnum, parte de la agrupación de los insoportables, están haciendo una gran agrupación, estamos viendo cómo están invadiendo, cómo están dominando, pues a la agrupación contraria, y vamos a ver cómo el hijo del Cossaco recibe con esa patada en el estómago, creo que trató de impresionar a sus oponentes, creo que no fue demasiado para castigar el golpe hacia estos tres hombres que se han convertido en los dueños de, pues de la arena Roberto Paz, hoy mismo, y en este minuto, cómo vemos, cómo le suelta ese bofetón el hijo del Cossaco que le han dado, el Chirus Junior, lo llevan de costa a costa dominando Golden Fly, ahora sí lo detiene con ese tremendo lazo, lo va a llevar hacia el mismo Chirus Junior, lo retiene con patada de cabrito, domina una vez sí, patada una vez más, lo detiene con doble patada de codificadora, el domina es perfecto para estos luchadores, y lo llevan con Chutcracker. Ahora sí que estamos viendo cómo, tremenda combinación que estamos viendo, José Daniels, esto es trabajo en equipo, 1, 2, 3, tremenda Filomena que le acaban de conectar al hijo de Cossaco, y así es como inicia el contrato que dice 1, 2, pero nada, nada, tan solo estamos viendo cómo King Danger acaba de ingresar al cuadrilátero para poder interrumpir ese conteo, nada más y menos, fue una buena opción, pero no tan sabia, porque ahora sí que les van a dar entre estos dos luchadores, estamos hablando de Chirus Junior, y nada más y menos de Magnum, que le van a dar la paliza de su vida. Desde ahí creo que se tiene que preparar mentalmente, antes de enfrentar a esos insoportables, porque desde antes fueron agrupaciones, y creo que King Danger, un Sobek, que creo que se tienen que preparar bien para esta lucha desbocadora, que van a perfeccionar hacia la lona, y un gol de Enfray, que de larga distancia lo va a llevar, sentaderas, labran el compás y así lo castiga. ¡Uy! ¡Qué dolor, Jos Daniels! Ahora sí que hasta a mí me dolió, nada más y menos estamos viendo cómo se retorza el dolor, el público ahí aclamando, le está gustando lo que están viendo, claramente estamos viendo una buena lucha, así es como tan solo... ¡Ah, caray! ¡Eso! ¡Eso fue fe! ¡Beso! Yo por un momento iba a decir, van a planear las siguientes acciones, pero no, ahora sí que se dieron un tremendo beso de tres, y ahora sí que estamos continuando las acciones, ahora sí un Sobek que ingresó rápidamente con mucha ira, con mucho enojo, pero no logró nada. No le ha ido bien al mismo Sobek, creo que tienen que atacar en agrupación a estos luchadores, donde vemos que los insoportables pues agarran como, pues nada más y menos, como víctima a cada luchador que se sube al ring, creo que van a tener que subirse tres contra tres, y darse arriba del ring, como escuchamos pues la música del mismo Chiro Jr. que trae, pues la sirena en sus mismos oídos. Ahora sí que damos y caballeros, estamos viendo cómo está iniciando estas acciones, lo están preparando al mismo Sobek, ahí estamos viendo cómo lo tienen ante las cuerdas, nada más y menos, ahí estamos viendo cómo el público está apoyando a Sobek, es algo impresionante, José Daniels. Es impresionante, vamos a buscar, que lo lleva, Sobek se resiste a los golpes, ahora sí va a tratar de llevar tijerazos, no lo pudo, creo que lo lleva con el espía, lanza, también lanza, que acaba de aplicar Daniel, el hijo del Coseco, entraron muy bien para enfrentar a los insoportables, y el único que se quedó es el Mino Magno. Ahora sí que damas y caballeros, estamos viendo tremendo contraataque que se está llevando esta noche, ahora sí que, ahora sí, José Daniels, que estamos viendo algo justo, ¿vale? Estamos hablando justo en qué aspecto, en el aspecto de que hace unos instantes los tres rudos estaban arriba dando con todo, pero el referee no hizo absolutamente nada. Sí, creo que sí, no hizo nada, absolutamente nada, donde vemos que Magno se está incorporando, creo que celebraron mucho, han celebrado demasiado al mismo Sobek, y ahora sí, es el tremendo lazo, que lo acaba de llevar, también dijo el Coseco, lo acaba de recibir, y ahora sí, ha quedado totalmente ahí castigado, viene Quindanger, con tremendo rodillazo. Quindanger, ahora sí que se está preparando, José Daniels, tan solo Magno, lo estamos viendo bastante adolorido, ahí estamos viendo como, hey, Chiris, yo no era, acaba de ingresar al cuadril de otro, pero tremendo raquetazo que le acaban de conectar, tan solo quedó ahí, en las cuerdas, y están utilizando las cuerdas para estrangularlo. Está utilizando las cuerdas, triangularlo, creo que ahora sí vemos, pues que están resucitando estos, estos luchadores, para enfrentar esta tercia, vamos a ver cómo lo elevan, ahora sí, el Mochillo Junior, mientras tanto, patada de Filomena, ahora sí, del hijo del Cossaco, estos luchadores que parece que están tratando de imponer, ahora sí, pero cuidado con Golden Fly, que han llegado al domino sobre esta lucha, y un saludo para José Mateo, Tadeo Salazar, que nos acompaña en transmisión de Arena Roberto Paz. Muchísimas gracias, incluso a todas las personas que nos están viendo, ya se les saben, recuerden compartir, en dejar su reacción, y así es como estamos viendo, cómo llega King Danger, con ese lazo, así es como se prepara también, tremendo lazo que le acaban de conectar, y así es como tan solo lo ponen, para poder llegar con esas estacas, en todo el pecho del mismo Golden Fly. Es decir, vemos cómo lo sigue castigando, parece que Magno viene recibiendo, dando golpes para cada quien, hasta el mismo refre, dice, 20, 20, le dice el hijo del Cossaco, dice, al tú por tú, nos vamos a enfrentar, ahora sí, vamos a ver cómo se van a enfrentar estos luchadores, se están conociendo, creo que el mismo Magno trae la máxima confianza de decirle, pues que se quite la camiseta, creo que se van a dar al toma y daca, toma y daca, entre el hijo del Cossaco, y el mismo Magno, que el enfrentamiento se está calentando, ahora sí vamos a ver, pues la experiencia contra la juventud, hemos visto últimamente mucha experiencia contra la juventud, vemos el raquetazo que le acaba de sonar, el toma y daca, el hijo del Cossaco, perfeccionando, el mismo raquetazo que lo acaba de conectar también al mismo Magno. Raquetazo, tra raquetazo que estamos viendo, José Daniels, nada más y menos, estamos viendo cómo se está preparando, Magno, tan solo lo persina, se podría decir así, así es como lo recibe con el siguiente raquetazo, estamos viendo cómo comenta, perdón, como el mismo, el hijo de Cossaco, tan solo se doblegó, quedó a rodillas, se levantó para tomar vuelo y así es como termina los raquetazos y se está viniendo lo bueno, el hijo de Cossaco que lo está levantando con ese estilo de bomberos, que lo lleva rápidamente hasta la luna y ahora sí que se está poniendo bastante interesante porque Chirus Junior ingresa al cuadrilato para retar así al hijo de Cossaco, ahí está diciendo que ahora sí que se terminó, lo llevó con ese suplex y nada más y menos, acaba de salir eliminado, pero ahora sí que volteó hacia atrás, tremenda equivocación que acaba de dar Chirus Junior y Sobek, Sobek que llega rápidamente con esas patadas voladoras, así es como tan solo Goldenfly viene a defenderlo, se está preparando, llega, utiliza las cuerdas y así es como lo lleva una vez más y lo saca del cuadrilátero, pero Goldenfly viene bastante recio, Joss Daniels. Y viene el evento recio, Bulldriver que acaba de castigar, el mismo King Danger ahora sí lo recibe, creo que lo va a perfusionar, el mismo de costa a costa, el mismo Magno lo lleva con ese tremendo castigo, lo lleva con ese lazo, lo viene perfusionando con ese tremendo de rechazo, como lo conecta el Rey Bala, el mismo Magno lo va a terminar con desbuncadora a King Danger. Así es como estamos viendo que lo tiene, pero al parecer no lo tiene, no se deja, así es como tan solo lo lleva hasta la lona, llega con esa J-Sleep y nada más y menos, ahora sí que patada tras patada lo deja bastante inconsciente, empieza el conteo que dice 1-2, pero el hijo de Cosaco ingresa al cuadrilátero rápidamente para poder interrumpir ese conteo. Trata de interrumpir el conteo Chirus Junior, hemos visto una lucha muy rápida sobre esa noche, ¡qué beso negro que acaba de dar! ¡Espera, espera, José Daniels! Tan solo fue un beso normal, porque esos de los besos negros, eso yo no lo quiero ver. Bueno, no me ha pasado, pero bueno. Ahora sí que estamos viendo cómo lo lleva de costa a costa, ahora sí que tremenda combinación, cambio de cuerpos, cambio de chambelanes, y así es como tan solo se están preparando, y una vez más, viene que se desliza, que tan solo los engañan, y tremendas estacas, al parecer ya estamos viendo quién se va a llevar la victoria, pero por el momento, tremenda mortal hacia adelante, que se avienta Golden Fly hacia el mismo Zovec. Impresionante qué estilo que acaba de hacer, pero vemos cómo se lanza de lado a lado, Spanish Fly que acabamos de ver sobre la misma lona. Y así es como inicia el conteo, aquí dice 1-2, y dice número 3, y damas y caballeros, ahí lo están viendo en pantalla, quiénes son los ganadores de esta lucha, estamos viendo a un Golden Fly, Magnum y Chirus Jr. Sí, sí, los insoportables han llegado con toda esta agrupación, que inmediatamente veremos próximamente qué va a suceder en lucha manilla, contra quién los van a enfrentar, y qué más que verlos contra otros equipos, contra quién les gustaría ver los insoportables, contra otra agrupación, creo que así los vemos esta misma noche, que enfrentan a la nueva generación de Arena Roberto Paz, Golden Fly, y también Chirus Jr. y el mismo Magnum, que vienen con todo en esta agrupación, y hemos llegado al sabor, sensación de la lucha libre, la super estelar, donde me estoy comiendo las mismas uñas de los dedos, ni las uñas, los mismos dedos, los 21 dedos que tengo, pero creo que vamos a iniciar ya, pues de nada más y menos, estrés explosiva, y también, pues nada más y menos, al Dar Power, en contra de Reiko, y también Chica Tormenta, que me estoy comiendo todos los dedos. Así es, José Daniel, ahora sí que, pues calma, calma compañero, porque ahora sí que nada más y menos, vamos a pasar con la siguiente lucha, incluso respondiendo un poco a tu pregunta, de lo que mencionas, de la combinación de los insoportables, sabes, hace, me acordé, de la agrupación El Virus, no sé si te acuerdas. Sí, sí, el virus, creo que, el virus ha sido... Estuviera bastante bien, ¿no? ¿No te parece? Sí, unos virus que, satana, que más, destrucción, que se enfrentan a estos luchadores, luchadores de buena calidad, y que pertenecen a la arena Jalisco, enfrentándose sería algo sensacional. Ahora sí que nada más y menos, estamos viendo Chica Tormenta, nada más y menos, ahí, el público bastante dividido, que estamos escuchando. Sí, el público muy dividido, donde vemos, pues a una Chica Tormenta, muy confiada, luchadora, que hemos visto, en el ámbito independiente de la lucha libre, donde hemos visto que ha llegado, ser parte de los Piper, en lucha libre triple A. Nada más y menos, ahora sí que, aquí lo están escuchando, y así es como están iniciando rápidamente, pues, ahora sí que, están buscando la manera de cómo, pues, castigar, ahora sí que, cómo doblegar a su contrincante, nada más y menos, ahora sí que la sorprende, tomándole a la pierna, y así es como la levanta, para continuar con las acciones. La misma Chica Tormenta, viene con gran experiencia, tablita que la está llevando, hacia la misma lona, espaldas planas, de la misma estrella explosiva, que ahora está integrando, hacia Chica Tormenta. Así es como tan solo, ahora sí que estamos viendo, estrella explosiva, tan solo, llegaba con todo, pero nada, así es como estamos continuando, con las acciones, empieza ese juego, cuerdas, al parecer no, no, Jostanes, porque solamente, fue un engaño, para poder así, aplicar, con esa espalda plana, uno, dos y así, hasta el número dos. Y creo que, hemos visto a ambos luchadores, que están enfrentando en el pasado, donde vemos que la lleva, al mismo paquetito, ahora sí, con esa casita, Chica Tormenta, está buscando, ese tremendo puente olímpico, para la misma estrella explosiva, la somete una vez más, y creo que, estas luchadoras, que están buscando, inmediatamente, pues terminar con esta lucha, las espaldas planas, están dando, a conocer, y la desesperación, entre ambas, sudando el sudor de gota, creo que nada sin menos, estamos viendo, que una estrella explosiva, que reciben una partada, de la misma Chica Tormenta, Dark Power, está interfiriendo, en la lucha, de Chica Tormenta. Pero calma, calma, José Daniels, ahora sí que estamos viendo, como, está ingresando Reiko, ahora sí que, rápidamente, Dark Power, Dark Power, así mismo, inicia con ese juego de cuerdas, bastante ágil, bastante rápido, dejando de lado, que es, de peso pesado, este muchacho, es bastante ágil, pero Reiko, lo sorprende, con esas tijeras, y así estamos viendo, estrella explosiva, como se está posicionando ahí, pero, tremenda sorpresa, que llega con esa plancha, estrella explosiva, llega, con toda la actitud, hacia Reiko, y así es como, tan solo toma la altura, ahí en el esquinero, se pasa hasta las cuerdas, las utiliza a su favor, las toma, ahora sí que lo llega, una vez más, con esas tijeras. Sí, un estrella explosiva, dominando a este hombre, Reiko, busca las tijeras, esas pinzas, que ha dominado, a este Reiko, no le dio momento, para perfeccionar, esas tijeras, vamos a ver, chica tormenta, esta luchadora, que ha sido parte, pues de los Viper, junto con, con los luchadores, de perfección, de lucha libre triple A, como ves, látigo, también, Toxin, también, Ares, y también, pues parte de los Viper, de la lucha libre triple A, que hemos visto, muy crecer, muy rápido, a chica tormenta, ahora sí que chica tormenta, está, ahora, ahora sí que con toda la actitud, aquí en la arena, Roberto Paz, llegando, arribando, nada más cimentos, estrella explosiva, al parecer, viene bastante confiada, eh, pero incluso, así es como la sorprende, nada más y menos, se ven las caras, una vez más, inicia ese juego, juega de cuerdas, la sorprende con esas tijeras, solamente un pequeño descuido, pero dar power, dar power, llega con toda la actitud, así es como tan solo chica tormenta, lo detiene, le da tremenda bofetada, para poder ahí, tenerlo, iniciar una vez más, con el juego de cuerdas, tan solo lo está preparando, pero dar power, la sorprende, con ese gancho, y una vez más, enganche, que cabe ser el nuevo dar power, patadita de cabrito, dominando una vez más, hacia la cabeza, zancadilla, que le pone dar power, le pone la firma, con esas patadas encascadas, chica tormenta, en todo el rostro, que lo acaba de recibir, Reiko, así es como tan solo, llega con esas patadas, al estilo de canguro, y nada más y menos, estamos viendo como, lo está preparando, nada más y menos, ahí está, lo llevando, contra las cuerdas, y lo sorprende, con ese lazo, creo que hemos visto, chica tormenta, Reiko, tratando de dominar, a un dar power, donde vemos, que inmediatamente, están buscando, las consecuencias, de la conclusión, de esta lucha, donde vemos, como llevan, con ese lazo, Reiko, a dar power, lo derriba, ahora sí, vamos a ver, como lo lleva, con esas tremendas piernas, hacia el mismo dar power, nada más y menos, estamos viendo, como, está llegando, estrella explosiva, está tratando, de atacar, por la espalda, lo sujeta del pelo, pero ahora sí, que chica tormenta, también, está defendiendo, su compañero, ahora sí, que los tres luchadores, se puede decir así, se agarran del pelo, y nada más y menos, estamos viendo, como, chica tormenta, la está preparando, ayudando a su compañero, para darle, tremenda patada, en toda la pierna, sí, 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 creo que, mandamos un saludo, para Fuerza Latina, que nos acompañe, en esta transmisión, en Lucha Libre, CL11, arribando, arena Roberto Paz, y qué más, una chica, una chica tormenta, el Reiko, portando el color negro, donde vemos que, oscuramente, ahora sí, me recuerdo un amigo, de color negro, pero vamos a ver, como Reiko, ahora sí, va a llevar, pues, de lado a lado, de, de costa a costa, castigando, por encima de Estrella Explosiva, Estrella Explosiva, ahora sí, que no le queda de otra, de aguantar, los golpes, que, está recibiendo, ahora sí, que tremenda combinación, que estamos viendo, por parte de Estrella Explosiva, y de Reiko, nada más y menos, Dark Power, ingresa al cuadrilátero, pero al parecer, no fue una sable decisión, tremendo raquetazo, que se, que le da a Dark Power, pero ahora sí, que la verdad, ahora sí, que esta lucha, es llena de sorpresas, Joss Daniels, nada más y menos, anteriormente, habíamos visto una, Chica Tormenta, una Estrella Explosiva, peleando anteriormente, luchando, perdón, anteriormente, no es la primera vez, y tomando en cuenta, que estas dos luchadoras, son muy recias, si son muy recias, tienen la capacidad, de enfrentar, pues a cualquier luchadora, que venga de afuera, en este Reiko, que lo lleva con ese enlazo, un saludo para, Gómez Angi, que dice, arriba, Estrella Explosiva, excelente luchadora, y también, Tadeo Salazar, que dice, saludo de su amigo, el Pequeño Rayito. Ahora sí, que a todas las personas, que nos están acompañando, incluso a lo mejor, llegarán a pensar, casi casi lo mismo que yo, pero nada más y menos, estamos viendo dos luchadoras, que son bastante recias, y nada más y menos, vamos a ver, qué es lo que sucede, si esta lucha, está llena de sorpresas, o a ver, a ver qué sucede, ahora sí que, la invitación está abierta, para todos ustedes, que nos están viendo también, que les estamos transmitiendo, desde YouTube, que quédense con nosotros, para que lo puedan averiguar. Esas transmisiones, que están viendo ustedes, de Arena Roberto Paz, Arena Tonanteca, Arena Guadalajara, son transmisiones, totalmente gratis, para ustedes, a los aficionados, para que revivan, pues estos eventos, que estamos viviendo, y que más, revivirlos también, que estamos en vivo, a través de YouTube, donde ustedes, van a encontrar, más contenido distinto, y diferente, a lo que están ustedes, encontrando, en Facebook, entrevistas, y otro contenido, totalmente diferente, a lo que están viendo, ahorita mismo, en Facebook, como lucha libre, Selecon, así es, nada más y menos, ahora sí, que a todas las personas, que nos están acompañando, de compartir, la transmisión, dejar su reacción, y pues nada, ahora sí, que vamos a continuar, con esta lucha, así es como tan solo, estrella explosiva, inicia con ese resorteo, con ese juego de cuerdas, tan solo, lo está sorprendiendo, al mismo, Reiko, damas y caballeros, ahora sí, que lo están viendo, en pantalla, ahora sí que, estrella explosiva, chica tormenta, se están viendo las caras, pero, tremendo vuelo, que se acaba de dar, al parecer, el camarógrafo, incluso yo, no lo voy a venir, y así es como, lo sorprende, con esa tremenda mortal, hacia atrás, así es como, se están llevando, las acciones, tan solo, dar power, sorprende, chica tormenta, tomando las piernas, y dale un, y le dio un buen jalón, llevándola, ahora sí que, derribando, pero damas y caballeros, ahora sí que, permiso para volar, permiso concedido, estrella explosiva, sorprende, con esa plancha, los tres luchadores, dice Héctor Morales, saludos, desde, Aguadilla, Puerto Rico, no, me acaba de, de alburear, no, no, nada de eso, vos Daniels, ahora sí que, Aguadilla, Puerto Rico, pues es un lugar, bastante bonito, no, te creas, nunca he estado ahí, pero, pues es así que, un saludo para allá, un saludo para allá, a, gracias a los aficionados, que nos acompañan, en esta transmisión, donde vemos que inmediatamente, Chica Tormenta, y Reiko están ingresando, sobre esta lucha, gracias, a también a Oscar Daniel Gutiérrez, que nos está viendo, en esta transmisión, también a Heide Rodríguez, y también, a Héctor Morales, Muchísimas gracias, a las personas, que nos están viendo, ahora sí que llegaron, a la hora perfecta, a la hora exacta, que estamos viendo, la lucha super estelar, inicia el control, que dice uno, y tan solo ahí, quedó el número uno, y claro que así, vamos a ver, cómo va el esquema, vemos cómo busca, la huracarrana, y ahora sí, se llaman, a su momento, a su posición, el mismo, estrés explosivo, Dark Power, hacia la misma lona, a punto, termina esta lucha, creo que, de la misma estrés explosiva, recibe patada, vemos cómo Reiko, también castiga, por otro lado, el mismo Dark Power, se han quedado solos, el mismo estrés explosiva, y también, el mismo Reiko, tijeras que está aplicando, ahí lo está llevándose la lona, trata de hacer, estilo de pistola, estilo de pistola, movimiento de llave, Chica Tormenta, muy cerca del movimiento, que está haciendo, estrella explosiva, ahora sí, que estamos viendo, cómo Chica Tormenta, ingresa al cuadrilátero, para poder, así, pues vale, darle con todo, y nada más y menos, está intentando romper, ese estilo de pistola, nada más y menos, Dark Power, ahora sí, a lo muy, muy lejos, no sé si se lo alcancen a ver, también, ingresa para poder, castigar a Chica Tormenta, si, la recibe con un golpe, duramente en la cabeza, Chica Tormenta, creo que, ahora sí, no hay respeto, entre hombres y mujeres, creo que aquí estamos viendo, pues aquí no hay diferencia, entre géneros, vamos a ver cómo, pues Dark Power, va a buscar para enfrentar, al lado, al lado, de costa a costa, tremendo lazo, que le acaba de conectar, creo que ahora sí, la agrupación, de Dark Power, de estrés explosiva, está haciendo buena combinación, vamos a ver que, esto fue un error, de ambos, porque Reiko, esquiva los golpes, arre, arre caballito, de misma, estrés explosiva, latina arriba, y también el niño Reiko, que lo va a llevar, hacia la lona, ahora sí, terminando con esta lucha, nada más, estamos viendo, cómo inicia el contoque, dice uno, dos, dice número tres, y así es como están viendo, en pantalla, señoras y señores, cómo se está llevando, esta lucha, y así es como tan solo, levanta los puños, al cielo, un símbolo de victoria, nada más y menos, pues fue una lucha, pues, que, vaya, me sorprendió bastante, pero en el aspecto que, yo estaba esperando, un poquito más, Jos Daniels, porque, de lo que te había platicado, anteriormente, que Chica Tormenta, una lucha bastante recia, y así mismo, estrella explosiva, una lucha, una luchadora, muy muy recia, que ahora sí, que no se liberó, pues vale, no se dio como el máximo, en esta lucha, tú qué opinas, sí, creo que sí, nada más y menos, nos vemos una lucha sensacionales, por parte de este cartel, de Ana Roberto Paz, vamos a ver, esperemos más revanchas, sobre estas luchas, y aquí dice, pues Jesús, Arce, nada más y menos, dice, dice nada más y menos, aquí dice, Jalas Irma, un saludo, un saludo, a caray, no, 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 volví a caer, no, no, ya, ahora sí que, ahora sí que, toma tu distancia, a los comentarios, pero bueno, muchísimas gracias, a las personas que nos acompañaron, en esta transmisión, de lucha libre, que se lo conoce, ahora sí que, dejando de lado, pues, este ámbito narrativo, que estamos en práctica, ahora sí que, son opiniones, y nada más y menos, al final de cuentas, fue una lucha bastante buena, más embargo, pues yo estaba esperando, un poquito más, pero sí que, pues nada más y menos, los estamos esperando, para el día de mañana, Arena Roberto Paz, tenemos función, de lucha libre, en punto a las 8 de la noche, y pues vienen grandes sorpresas, sí que lo que sí, también tenemos, Arena Guadajara, que tienen un gran cartel, que sigue la rivalidad, de nueva generación, de lucha libre, Arena Guadajara, y promociones victoria, que tendremos, en una lucha en jaula, y quién perderá la máscara, no lo sabremos más, ahí tenemos que verlo, este mismo sábado, Arena Tonalteca, que se presentan los canadienses, y también tendremos, evento, de Aucotlán Jalisco, llega el difunto, y el luchador, el gallo metálico también, así es, ahora sí que, sin duda o caso, no tuvieron la oportunidad, de estar ahí, de poder verlo, ya lo sabrán, la siguiente semana, aquí en lucha libre, en lucha libre, ya se la saben, conéctense con lo nuevo, y pues de nuestra parte, sería todo, cuídense mucho, y bye.